hola cómo están amigos de youtube en este vídeo le voy a enseñar a crear una memoria usb arrancable boteable o auto arrancable este tema es muy importante porque últimamente las pc se están vendiendo sin una lectora de dvd no solamente las computadoras de sobremesa también este las laptops o portátiles también están vendiendo ya pero sin sin lectora de dvd y si quieres instalar programas o bien quiere instalar a un nuevo sistema operativo no vas a poderlo hacer con un cd tradicional o algún dvd entonces justamente pensando en ese inconveniente es que existe tutorial donde voy a enseñar a convertir tu memoria usb convencional la que tienes para poder este volverla boteable para que puedas instalar cualquier sistema operativo en tu pc para ello vamos a utilizar un programa que es muy fácil es muy liviano no pasa ni siquiera un mega y es boteable es decir que ya no lo necesita de instalación solamente ejecutándolo como administrador el programa se abre inmediatamente y te permite convertir en auto arrancable tu memoria usb el link de la descarga de ese programa te lo voy a dejar abajo en la descripción para que puedas acceder a través de ese link directamente a mi blog y te la puedes descargar directamente a tu computadora una vez que le des clic a ese enlace que te voy a dejar abajo en la descripción vas a llegar a mi blog vas a llegar a la página principal y te vas a dirigir acá a la parte superior donde está el menú y vas a ir donde dice memoria usb le vas a dar un clic allí inmediatamente te vas a dirigir a la parte de abajo donde está el link de descarga puede ver si quieres el tutorial completo donde voy a añadir más tips más tips que te van a servir realmente mucho si quieres poder clic aquí este enlace o bien simplemente dando clic directamente acá el botón de descarga le das un clic allí inmediatamente no va a ir esta página donde tienes que esperar acá en la parte superior derecha tienes que esperar que transcurran esos 5 segundos esperamos que transcurran esos 5 segundos y le vas a dar clic donde dice saltar publicidad una vez que le das clic ahí donde dice saltar publicidad vas a llegar a la página de mega donde está el botón de descargar para que lo puedas tener en tu computadora una vez que estás aquí le da clic donde dice aquí descargar con el navegador y como dice acá como te das cuenta solamente pesa 916 kilobytes ni siquiera un mega es sumamente liviano prácticamente no va a ocupar nada de espacio en tu disco duro esperamos unos segundos y ya el programa ya se acaba de descargar acá en la parte inferior izquierda podemos ver que ya eres el el boteable está listo lógicamente siempre se descarga en la carpeta de descargas si vamos aquí a la carpeta donde está la mostrar en carpeta nos damos cuenta que aquí lo tenemos simplemente le damos clic derecho y ejecutar como administrador le damos concedemos los permiso de facebook perdón de la pc cerramos la página muy bien y acá tenemos el ejecutable abierto ahora si nos damos cuenta cada uno dice dispositivo no tiene ni no aparece ninguna memoria usb es porque no tengo conectada la memoria usb en tu caso si quieres puedes conectar antes de abrir programa o si quieres puedo hacerlo después como lo voy a hacer en este momento voy a conectar mi memoria usb bien ya se conectó ahora el programa inmediatamente lo va a cerrar momento esto el programa inmediatamente lo detecta acá dice que no tiene nombre bueno y acá tenemos que elegir este el tipo de partición mbr o para billos o wefi acá simplemente elegimos el ntfs y acá lo dejamos como por default y acá etiqueta le vamos a dar un nombre voy a ponerle usb boteable para que quede con ese nombre acá le damos en dos pasos para que sea más seguro en la conversión para que se convierta bien y acá donde dice iso acá dejamos todo por default acá donde dice eso vamos a buscar aquí con este botoncito de aquí donde está nuestra el liso del programa del sistema operativo que queremos cargar te sugiero que tu programa si en caso quieres grabar hasta el windows 7 hasta de windows xp al windows 7 quieres instalar esos sistemas operativos tú necesitas solamente una memoria usb de 4 gigas pero de windows 8 para arriba windows 8 windows 9 windows 10 pues tienes que utilizar una memoria ya de 8 gigas para que no tengas ningún problema a la hora de la conversión vamos a darle clic aquí en este botón para poder cargar el sistema operativo en este caso yo lo tengo aquí en la carpeta vídeos acá tengo windows 8 le doy en abrir acá tengo la imagen imagen hizo y le doy en abrir muy bien ya se cargó ya se cargó el sistema operativo en él ya está seleccionado aquí en el ejecutable lo único que tenemos que hacer ahora simplemente le damos a clic aquí donde dice en empezar dice advertencia todos los datos en no la vez no el nombre de por default que tiene en el usb serán eliminado porque el programa lo que va a hacer es borrar para sobre escribir encima todo lo que es este no el nuevo los archivos de auto arranque para que pueda iniciar a través de la de windows en el inicio vamos a aceptar inmediatamente empieza el proceso esperamos que termine en cargar toda la barra para que esté totalmente convertida la memoria se ve en arrancable esperamos unos minutos este proceso puede durar menos o más dependiendo del sistema operativo que quieras cargar en tu en tu memoria usb y en windows xp va a cargar más rápido si es windows 7 un poquito más debe demorar en windows 8 como te das cuenta está tardando un poquito y también depende también de los recursos de tu computadora estos computadores de alta alta velocidad lógicamente este proceso se va a poder hacer más rápido donde windows 10 lógicamente va a tardar un poco más porque son más archivos que tiene que cargar a la memoria bootable entonces tenemos que esperar no más que termine el proceso que la carga de la barra está de aquí y llega el verde llega hasta el final para que esté totalmente convertido y ya lo podamos usar otra cosa muy importante que tengo que decirte que antes de que quieras convertir tu memoria usb en bootable te recomiendo que hagas un respaldo de los datos que estén en tu memoria usb si tienes algo importante copia todos esos datos y guárdalos en un archivo en tu computadora para que los tengas ahí seguro poco como te dije aquí el programa este esta aplicación lo que hace es borrar todo y en esa la memoria ya limpia borrada lo que hace ya es escribir todos los archivos de arranque para que temor se pueda convertir en bootable no olvides hacer ese backup de la información para que no la puedas perder no te olvides también de suscribirte a mi canal de youtube acá en la parte final al final del vídeo te voy a dejar el botón para que te suscribas con un solo clic y no te pierdas los demás vídeos que va a seguir subiendo también te voy a dejar ahí dos vídeos más de acerca de la memoria usb que realmente te van a interesar son vídeos que están muy relacionados con los temas de la usb y realmente te van a te van a gustar y te van a servir porque son cosas que inevitablemente ocurren en una memoria usb por ejemplo en el caso cuando se dañan o cuando quieras recuperar archivos borrados de tu memoria usb hay muchas cosas hay muchos temas que te van a interesar realmente con respecto a tu memoria usb te conviene que los veas en el caso que no sepas cómo iniciar a través de una memoria usb también te voy a subir el vídeo de cómo hacer este punto cómo arrancar a través de una memoria usb en tu pc es simplemente entrando a la configuración del vídeo y seleccionar para que el sistema el de la computadora inicia a través de la memoria usb o generalmente está configurado para que arranque de frente desde el sistema operativo desde el disco duro y en el caso de las de las pc que tienen en lectoras generalmente está configurado para que arranque primero en la lectora seguido después del disco duro y tercero memorias extra o dispositivos extraíbles en un próximo vídeo te voy a enseñar cómo configurar el vídeo para que puedas iniciar a través de la memoria usb y puedas saber cómo hacerlo en el caso que ya lo sabes simplemente convierte la memoria en usb boteable y eso es todo ya podrías instalar tranquilamente tu sistema operativo lo que más me gusta de esta forma de instalar windows es que el método tradicional con el cd generalmente los y dice se rayan se dañan y a la hora de querer instalar el sistema operativo muchas veces muchos archivos no pasan bien al sistema operativo y la instalación no es correcta no funciona con con deficiencia del sistema operativo y eso no es bueno en cambio cuando lo hacemos con a través de una memoria usb los pasivos están intactos y lo puedo usar cuantas veces quiera y en los archivos allí están intactos en un próximo vídeo también con respecto a los memorias de lo de memoria sucede vas a aprender a proteger tu memoria usb totalmente de los virus aunque no lo creas puedes proteger totalmente tu memoria usb y jamás van a entrar los virus es un método comprobado y que realmente impide que en ninguna clase por más que sea un virus nuevo nunca va a poder ingresar a tu memoria usb si que aplicas ese procedimiento este vídeo también te lo voy a dejar muy bien ya la aplicación terminó de convertir la memoria usb embuteable o autorrancable el paso seguido lo único que tienes que hacer ya es simplemente darle a clic en cerrar y listo ya hasta aquí ya tu memoria usb debe estar convertida vamos a comprobar realmente que que ya cargó todos los archivos de auto arrancables o boteables en la memoria usb vamos a ir al explorador y aquí vemos que ya el asignó el nombre de auto activado le puso el nombre no del window con el nombre del sistema operativo de auto activado a auto activado voy a darle en abrir y como ven acá tenemos todos los archivos de arranque de windows y también aquí está el boot justamente es el archivo acá acá está los archivos que son de los archivos de arranque para que la memoria usb pueda arrancar y acá también este como ven está el activador es decir que cuando ya instales el sistema operativo para que lo puedas activar y lo tenga completo no es justamente ha cargado todos los archivos ya se puede utilizar esta memoria usb así de fácil es convertir una memoria usb en auto arrancable no te olvides que el interés abajo en la descripción del vídeo para que puedas descargar te lo espero que este vídeo te ha ayudado tenemos que te suscribas a mi canal de youtube acá te dejo todo este botón para que te suscribas con un solo clic y no te pierdas los demás vídeos que va a seguir subiendo y también te dejo estos dos vídeos para que puedas aprovecharlos estos vídeos que realmente te van a servir mucho muchas gracias por ver este vídeo te pido que le des like que compartas este vídeo y que me dejas un comentario y me digas qué tal te pareció este vídeo si tuvieras alguna duda déjame en comentario yo te voy a responder a la brevedad muchas gracias y nos vemos en los próximos vídeos